Y si te amo feliz, entonces quédate y déjame a ti. Y llévame, 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 llévame. Y llévame, llévame, llévame. Y llévame, 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 llévame. Y llévame, 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 llévame. Y si es tan cerca de ti, es decir que te amo feliz. Y si es tan cerca de ti, es decir que te amo feliz. Y si es tan cerca de ti, es decir que te amo feliz. Y si es tan cerca de ti, es decir que te amo feliz. Y si es tan cerca de ti, es decir que te amo feliz. Y si es tan cerca de ti, es decir que te amo feliz. Y si es tan cerca de ti, es decir que te amo feliz. Y si es tan cerca de ti, es decir que te amo feliz. Y si es tan cerca de ti, es decir que te amo feliz. Y si es tan cerca de ti, es decir que te amo feliz. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Shabbat! ¡Siento el fuego del Espíritu Santo! ¡No es tiempo, no es momento! ¡Solo estamos mirando! ¡Gocemos en la presencia de Dios! ¡Ay, Shabbat! ¡Hay muchos que están sintiendo mi presencia, dice Jesús! ¡Si tú quieres llorar, llora! ¡Ya no es momento, dice el Espíritu Santo! ¡Ay, Shabbat! ¡Ay, Shabbat! ¡Ay, Shabbat! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! ¡No daré mi vida a nadie más que a Dios! Y yo quiero más y más y más de ti Señor, aleluya. Y yo quiero más y más y más y más y más y más. Y yo quiero más y más. ¡Gloria a Dios! 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 Ven, ven, te encontrame Ven, ven, te encontrame Para ti, para ti, para ti, para ti Ven, ven, te encontrame A ti, para ti, para ti, para ti A ti, para ti, para ti A ti, para ti, para ti Aleluya 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 Amamos Jesús Gracias Jesús, ¿por qué no decimos a Jesús? Gracias Jesús, Dios Chahueta A la familia, mi hermano Domingo ¿Por qué no brindamos un fuerte palma para Cristo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quiero presentar a mi papá, que está allá Tomás Gámez Quiere que ponga de pie, Chetecalá papá Es un gran ejemplo para mí ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Estamos felices! ¡Aleluya! Queremos cantar un canto Cada día más Yo siento más poder ¡Aleluya! Nunca nos cansamos De darle Cantos para Cristo ¡Aleluya! Y esto viene así ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos juntos Para la vida más Y no siento más poder Y no siento más poder Nada me hagan No siento más poder No siento más poder En cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más pobre Nada de mi alma Yo siento más pobre Yo siento más pobre Yo siento más pobre ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio es todo ese! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio! ¡En azules! ¡El Evangelio! ¡ live and love! ¡Qué felicidad! 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 ¡Qué felicidad!